Los fideicomisos son una herramienta muy importante para el desarrollo, porque permiten separar fondos y especializarlos para el uso de un fin determinado. En el caso de los fideicomisos públicos, este patrimonio, o sea, estos recursos, provienen del público, por lo cual deben de cumplir todos los requerimientos legales que establece el sistema jurídico dominicano para el uso de recursos públicos. El proyecto de ley de fideicomiso que se quiere aprobar en la Cámara de Diputados exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, por lo cual cada fideicomiso haría su propio reglamento de compras, no así el dispositivo legal para las compras que establece la ley. Otro elemento de mucha preocupación es que los fideicomisos pudieran endeudarse sin la aprobación del Congreso y sin ser registrados en crédito público. No podemos hacer un gobierno paralelo, en donde cada fideicomiso tenga la libertad de actuar con recursos del Estado para acciones de interés social al margen de la legislación. Esto crearía problemas en la transparencia, en la institucionalidad y hasta en la economía, pues el financiamiento extra presupuestario ha demostrado ser altamente peligroso en países como Argentina y en Grecia. Por tanto, considero que la ley de fideicomiso público que se pretende aprobar hoy, como está concebida, no es saludable y que por el contrario deberíamos abocarnos a una reforma integral de la ley 189-11 de fideicomiso y desarrollo del mercado hipotecario.